Hola, mi nombre es Carmen Claro, estudié el grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Pablo de Lavide y actualmente estoy trabajando aquí en la Escuela Superior de Hostelería en el departamento de IMAZD y como profesora de las asignaturas de Tecnología de los Alimentos, Bromatología y Nutrición.